Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una dirección, porque estaba hablando así Eso queda en bloopers Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agente Cactus, donde hablamos de todo Menos de Cactus Menos de Cactus Profesor Cartona, ¿cómo está? Muy bien, profesor Calle, qué gusto estar nuevamente con usted y con nuestra queridísima Voz Enof ¿Cómo está usted, profesor? Primero usted Está saludando a todos aquí, indiscriminadamente Muy bien, profesor, muy bien, profesor, gracias por preguntar Y ahora sí, detrás de cámara, Voz Enof, ¿cómo estás, Voz Enof? Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy bien, afortunadamente por acá ando a hora con estos señores Estos señores, ya no vamos subiendo estatus La vez pasada nos dijo locos Profesores locos Profesores, no, estamos, pero vamos bien Estos caballeros, como son los que me pagan entonces Uy Por favor Ya va por un aumento Esto ya está haciendo fin Vamos a pedir aumento, pilas ¿Sí? Sí, salgamos, terminamos Pero en bombas En bombas Bueno ¿Qué más, profesor? ¿Cómo ha estado? Muy bien, profesor Muy bien, sorprendido con las noticias últimas de nuestro país y el mundo No, no, no me hable de eso No, no hablemos de eso Yo no quiero hablar de eso No, no, no No, no vamos a hablar de eso Igual me sorprende Sí, sorprendido Sorprendido en realidad no solo con Colombia Sorprendido con la humanidad, hermano Estamos, yo no sé Extinción Vamos camino a la extinción Imagínate donde el día de mañana salga la noticia que viene el meteorito Sí, no sé Pero ojo, yo sigo insistiendo Si va a caer el meteorito, por favor, que caiga en Medellín Ah, sí Porque es que siempre cae en Londres, en París En Nueva York Porque no caiga en Medellín Que se vea una escena del edificio Coltejerra Así En vez de la Estatua de la Libertad Por ejemplo, por ejemplo De manera que nosotros, de una, borrados Y los que chupen el invierno nuclear Sea el hemisferio norte O sea O sea, nosotros nos borran de entrada Pero los que sobreviven están por allá El invierno nuclear se lo chupan ellos Ah, ya Soy muy malo, lo sé Pero bueno, ese no es el tema Madre de Dios No, pero ¿sabe qué? Esa introducción estuvo perfecta Para el tema del que vamos a hablar Sí, señor Yo ya sí sé de qué vamos a hablar Porque usted se vio Ahora que hablo del meteorito Usted se vio una película que se llama Que por cierto Es que la película tiene un nombre muy sugestivo ¿Cuál de todas? En Latinoamérica la pusieron Impacto Profundo Ah, Impacto Profundo Sí, señor Impacto Profundo Que el presidente de Estados Unidos Era interpretado por Morgan Freeman Morgan Freeman Actorazo Actorasísimo Y a mí me impresionaba Era porque caía el meteorito Y se levantaba un tsunami Así impresionante Y había una chica que yo pensé Que era la protagonista Pero no Que era una periodista O algo así Sí Que se queda abrazada con su papá En una playa Mientras viene la ola gigante En Necoclí Esa es en Necoclí Esa es exacto Eso fue grabado en Necoclí Y ya como ya fue Ya que fluya Esa escena Saben que Cuando me fui a ver esa película Y en esa escena Al principio yo decía Como ¿Por qué no corre? Y después como que algo dentro de mí Me dijo ¿Para qué va a correr? ¿Para qué va a correr? Pues Disfrute el paisaje Pues o sea Eso nunca lo va a volver a ver Nunca han estado Definitivamente nunca lo va a volver a ver Literal Literalmente no lo va a volver a ver Pero en vez de aplicar el truco Que uno aplicaba en Boca Grande En Cartagena Cuando por la tarde Se levantaban las olas muy muy fuertes Y es clavarse En la base de la ola Antes Ah claro De que pase Y salir por Y salir Una ola de no sé cuántos metros A mí esa escena me impresionó mucho Por ver ese muro de agua Tan impresionante Sí A mí me pareció muy interesante También muy bacana De hecho Uno de los temas Que más me apasionan a mí Es el cine Tenemos que seguir hablando Y con más frecuencia De cine Porque es que de eso Vamos a hablar Este Este programa ¿No? Pero ¿Cómo así? Tenemos que seguir hablando Pero vamos a hablar de este No me refiero En varios capítulos Ah Ya Tocar con Relativa frecuencia Distintos géneros Sí Habla del cine Ok Por si no lo han entendido Hoy vamos a hablar De cine Oh No insulte a nuestros No Porque puede haber alguien Distraído Y nos escucha a pedazos Entonces Si está distraído Pare Oríllese Estación Y apague el carro Y ponga cuidado Que no regañe a la gente No ¿Cómo que no? Tranquilos Hoy vamos a hablar De cine Pero Pero Vamos a hablar De un género Particular De un género Particular Karate Vamos a hablar No de Karate No Aunque es un buen género Hoy me gustan Las películas De Jackie Chan Bueno Sí ¿Cómo es que Llamar otro Que se abre así De pato De De banda Es que Que se abre de pato Ese género Todavía no Vocenó Y acaba de relevar Acaba de revelar La clase Es un género Para otra Para otro portal No YouTube Ese es otro tipo De cine Sí, sí Vamos a hablar De Películas De terror Síganos en OnlyFans Síganos Nuestros videos En OnlyFans Donde hablaremos De los que se Hablaremos de todo Menos de Sí, por cierto Nos lo dijimos Aquí En Agente Cactus Donde hablamos de todo Menos de Cactus No lo habíamos dicho No lo que sí Vamos a hablar De Películas De terror Pero Las películas De cine de terror De cine de terror Pero Que nos hayan De verdad Puesto a Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre cine de suspenso Y cine de terror? Porque es que hay uno Que es Yo creo que son Diferentes No, géneros Pero son muy cercanos Por eso Ahí sí lo dejo Pues yo no soy Un gran conocedor La verdad Me gusta mucho Soy muy aficionado Al cine Pero el cine de suspenso Básicamente Plantea incógnitas ¿Sí? Entonces Por ejemplo Series policiacas Donde estaban Buscando Un asesino Una persona Que No Remite O no No hace uso Del impacto Del shock Del terror De lo sobrenatural O de los miedos Internos De la persona Sino que Plantea Un misterio Por ejemplo El coleccionista De huesos Una película Con Denzel Washington Sí Muy buena Recomendadísima Donde él es un Un ex agente Que Perdió Alerta de spoiler Por favor Él es un Un ex agente Que perdió La movilidad Del cuerpo Por un accidente Haciendo precisamente Una investigación Y Conduce la investigación ¿Cierto? Conduce a Angelina Jolie Conduce a la espectacular Angelina Jolie ¿Cómo? En la investigación Y bueno Eso es suspenso ¿Cómo se ven? Se ven Suspenso Con Morgan Freeman Y Morgan Freeman Y No recuerdo Bueno aquí va a salir Brad Pitt Brad Pitt Y Brad Pitt ¿Sí? Ese es suspenso Terror Remite al Miedo Natural Del ser humano A algo Ok Entonces Espíritus Fantasmas Monstruos Por ejemplo Alien El octavo pasajero Que fue una película Pionera Porque Mezcló La ciencia ficción Con el terror ¿Eso era terror? Sí, claro Sí Vea Tengo aquí la definición Tal cual Échela Suéltela Dice Voy a leer En líneas generales El suspenso Es un sentimiento De incertidumbre O de ansiedad Consecuencia De una determinada Situación Que es observada Tal emoción Surge principalmente Por la falta De conocimientos Sobre el desarrollo De un evento Significativo Exacto Suspenso Entonces Es la combinación De anticipación De desenlaces Desagradables Mezclados Con la incertidumbre Del futuro Exactamente Sí, es como Generar ese Chin, 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 chin Pero eso es terror No, eso es terror Suspenso ¿Suspenso? Bueno, sí Alfred Hitchcock Hitchcock Bueno ¿Cómo se diga? ¿Qué te doy? Grayskull Don Alfred Grayskull Era el maestro Sí, sí, sí Eso sí Perdón Sí, sí, sí Y bueno Volvamos al otro En contraposición El terror Es un género Que tiene como objetivo Principal Provocar Sensación De miedo Extremo En el espectador Justo Sea mediante el uso De elementos sobrenaturales O carentes de explicación Tengamos en cuenta Que el terror Es uno de los géneros Más antiguos De la literatura Y el cine Y que muchos sienten Verdadera fascinación Por él Entonces Suspenso Simplemente todo el tiempo Te está llevando Como a un ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero pasa de pronto Alguna otra cosa que Ay En cambio Terror Es Provocar miedo Exactamente Ok Entonces La idea es que hoy Toquemos el tema De terror Esas películas Que de verdad Te hicieron O podemos Inclusive Dejarlo abierto A series O series Sí O suspenso También Porque hay cosas De suspenso Que uno Se quedó Como maluquito Sale uno Como maluco Como incomodito Queda uno Sí Queda uno Como con un ardorcito En el estómago Como con un Cierto vacío Cierta inquietud Bueno Entonces empecemos Con esas películas Con alguna película Que te haya marcado Y que te haya De verdad Hecho llegar a la casa Y dejar la luz prendida ¿Quieres empezar Vos en no? ¿Tienes alguna película Que recuerde? Tengo varias Cuente Varias veces La ronda Bueno Una obra Que me acuerdo Muchísimo Fue en esa nueva Digamos Versión No sé cómo se dice Remasterización O no sé cómo se habla Del exorcista Que salió hace Ya pues Obviamente muchos años Más de una década Creo yo Pero están hablando De ese remake Porque la película Es de los 70 Sí, sí Pero obviamente Pues en los 70 Todavía estaba muy bebé Ay, perdón Ay, costito Váyanle calculando La edad A Bosenov Ay Pero sabrosa Pues en oficiste En el género Triple X Sí, era con la nueva Con la nueva que salió Bueno, investiguemos Ahorita les cuento Ahorita investigo Y les digo En qué año fue Y esa cuando la fuimos A ver Obviamente Uno no espera Ver cine En el día O en la noche Funciones en las que Uno sale A las 11 O 10 De la noche Y que maluca Tenía que Claro Llegar a mi casa Estaba todo apagado A la carrera Buscando Luces Luces Es uno pegado A la pared Como Buscando el switch Y esperando Que no le agarren Un pie Una mano Sí, sí Además que nunca Me la había llegado Pues a ver O sea No me vi La versión Yo creo Que la original Es de 1974 El año en que yo nací No sé Vamos a buscar Creo Pero enseguida Nos van a dar ¿Qué te asustó De esa película? Como todo Y como nada Yo no sé Súper Todo súper Claro Claro No, no, no Pero a lo que voy Es como No es como una escena Es pues como En particular No, era como No sé Como el cuento A mí Siempre me ha gustado El cuento De los fantasmas El cuento De las posesiones Es algo que me gusta Son películas Y son temas Que me gustan Entonces como Esa parte Como de Que el demonio Se apodere de uno Creo que es como Toda esa cosa Que tiene Como esa sensación De susto Que le llega a pasar A uno Creo que Esa parte A mí la verdad Que me pase A mí no me da susto Me da susto Por ejemplo Que al conductor De Uber Le dé Mientras yo estoy Como pasajero Eso sí me daría susto Imagínese O al piloto Del avión Pues profesor Yo debo Confesar algo Yo soy muy gallina Mucho Ya lo sabía Muy gallina Pero es bueno Que lo confieses Eso te va a servir Sobre todo a ti Gracias por la Yo soy muy gallina Debo decir Confesar incluso Que le tengo miedo A la oscuridad O sea yo Es muy natural Yo debo Por ejemplo En mi casa Yo Si salgo de mi habitación En la noche Y requiero ir a la cocina Yo me voy prendiendo luces Hasta que llegue a la cocina Y me devuelvo Y me devuelvo Apagando las luces Y A usted le ha tocado El proceso Cuando uno está Sugestionado Con susto De cambiar de habitación Sí Claro O sea uno Arranca de esta habitación Prende la luz Luego prende La siguiente luz Luego se devuelve A apagar La primera que aprendió Luego se va a la tercera Luego se devuelve la segunda Es todo un proceso Pues Yo también soy gallina Yo Yo le tengo mucho miedo A la oscuridad Y Con lo que estaba diciendo Voz en off De este género De películas de terror Y demás Yo siento que el cine De terror Ha cambiado Vaya como mutando Claro Porque En últimas Se apelaba a temas culturales Y la cultura Es cambiante Claro Obvio Pero antes Con excepción De algunas películas Creo que el cine de terror Se fundamentaba mucho Como en Hay un monstruo Que mata gente Cierto Hablemos de Freddy Krueger Hablemos de Frankenstein Frankenstein Drácula O sea Como que Hay un monstruo Que mata gente Siento que el cine de terror Ahora Tiene que ver mucho más Con Demonios Posesiones Demoniacas Fantasmas O de ese tipo de cosas Cierto Y eso si me Provoca Terror Absoluto Ok Vamos al tema De la película Yo me puedo ver Todas las películas De Drácula Posibles O de Alien Como usted lo estaba diciendo O de Higgite El payaso Asesino Porque No sé Ese tipo de cosas Donde hay como Un monstruo No me provocan Tanto susto Pero si usted me pone A ver a mi El conjuro Me tiene una semana Durmiendo Me tiene No solo estoy Como dando El contexto De mi respuesta Si usted me pone A ver una película Como el conjuro Donde hay una Posición de Ahí me tiene Durmiendo una semana Con la luz prendida Pero es que hay Una clave Entonces vamos Más allá Es cuando la película Dice basada En hechos reales Espérenme Espérenme Usted hizo la pregunta Con el exorcista Yo me vi El exorcista Muy pequeñito Pues estaba Chiquito Cuando me la vi Entonces En su momento Cuando la pasaron En caracol No sé En su momento Claro Me dio susto Pero digamos Que no Como que No le presté Como tanto Cierto Me la volví A ver de grande Y dije Esto es 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 una película Heavy Muy heavy Y si tú La empiezas a comparar Ahora sí Con el conjuro Y todo ese tipo De cosas Empiezas como Ay por Dios Entonces Ese es el tipo De películas De terror Que a mí Realmente me provocan No susto Pánico Sí Yo recuerdo Mucho Una serie Que me Literalmente Me causó Terror Y eran Yo no recuerdo Cómo se llamaba La serie La pasaban En la televisión Colombiana En las noches Creo que era La noche del sábado La noche del viernes Y creo que estaba Basada En las historias Asombrosas De Edgar Allan Poe Pero que era una cosa Así que se iba Como una espiral Y que habían cosas Que se iban La dimensión desconocida No, eso es otra Esa era otra Esa era otra Y Hitchcock Y Hitchcock Tenía otra serie parecida El solo intro De esa vaina Me daba susto Y había unos capítulos Miedosos Otros como Ay Pero esa serie Que no era Ni la dimensión desconocida Ni la otra Me daba Terror Porque Edgar Allan Poe Además de un escritor Brutal Porque Hacía mucho Que no leía A Poe Lo estoy leyendo Ahora nuevamente Y Es fascinado Por esas historias Sobrenaturales De 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 Exploración Psicológica Y de la Pero era una serie Muy vieja Si vieja Se llamaba Historias para no dormir Es muy probable Y había una historia Particular Donde Tocaba el tema De la narco La catalepsia No la narcolepsia Sino la catalepsia Y era que En ese momento No había Digamos Equipos diagnósticos Lo suficientemente Precisos Para determinar Si una persona Estaba realmente Muerta O en un estado De Mucho adormecimiento Y eran enterrados Y eran enterrados vivos Eso a mí Para la edad que tenía Estamos hablando de 8 Tal vez 9 años Era terrorífico La idea de que me enterraran vivo Y recuerdo que los sepultureros En la secuencia En la cual Empezaba la película El capítulo Silbaban Tenía una tonada No la recuerdo Ahora Pero yo Después de procesar La serie La utilizaba Para hacerle dar miedo A mi hermana Entonces por la noche Le silbaba Desde lejos Esa serie Historias paranormal Es probable Yo creo que sea Es probable Pero no recuerdo Ese tipo de cine A mi me da más miedo Que el paranormal O el sobrenatural Es la naturaleza humana El monstruo Que todos llevamos dentro Y que se sale de control Ese tipo de cine O esas historias Si me producen Mucho más pánico Por ejemplo ¿Qué película? Pero es que por ejemplo Con ese tema Que tocas Yo también viví Pues yo me acuerdo De ver esa serie No me acuerdo De más Que en mi casa Yo veía De pronto tal vez Cosas así Pero obviamente Estaba perdido Pero con ese cuento Pronto de De que te Entierren vivo Yo creo que Eso es más como Un miedo De la humanidad Tal vez diría yo Por eso cuando yo supe Como que No es que te hacen Es que todo el mundo Pasa por un proceso De necropsia De autopsia Ah no ya Ya hoy en día Ustedes empiezan a hacer Pues como ciertos procesos Y gracias a mi Dios Me matan Ah no es que Yo estudié Yo mientras estaba estudiando Para ayudar Con mis estudios Trabajé en una funeraria Sí sí Lo contaste En la serie De trabajos extraños Exacto Y entonces Cuando estuve en un laboratorio Y vi lo que Lo que le hacen al cuerpo De una persona Dije no No hay forma De que lo entierren vivo O sea si estaba vivo Ya quedó Ya quedó listo Ya llore Y si no despierta Con el candelazo En la cremación Pues ahí también queda Ahí también quedó listo Pero igual deja Deja uno como El penalti Que susto Que susto Bueno profesor ¿Con qué siguen? ¿Qué están los datos del exorcista? Ah el exorcista Película de 1973 Y el relanzamiento Fue en el 2000 2000 Que fue la remasterizada La misma película Pero remasterizada ¿Con escenas? Escenas inéditas Sí Una mejora digital Sí 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 Además porque para mí Pues el trabajo De un exorcista En realidad O sea Hablo desde la parte De la iglesia católica Me parece Súper teso Pues súper teso Yo creo que yo no me cagaría Yo no serviría Para estarles Leyendo la Biblia O estar rezando Ahí en un proceso de esos Yo creo que no Sí Yo creo que de las escenas Que más Marcan O al menos a mí Del exorcista Son las escenas Donde La chica ¿Cómo es que se llama? ¿La niña? No recuerdo El nombre Cuando voltea la cabeza Que le da la vuelta Completa Al cuello O cuando hay un momento Donde ella está mirando Para allá Y voltea el cuello Para atrás del todo Y le habla Al sacerdote Que está allá atrás Creo que esas escenas Son las que más Como que ¡Ay! Me dejan como Y hay algo Que yo te decía Que por qué este tipo de cine Es el que más me marca Yo no sé si se ha dado cuenta Profesor Que Lo normal es Que muestren a Mujeres poseídas Si vamos a A Por ejemplo El exorcismo De Emily Rose Uy Esa es una Que esa también El exorcista Es La película Exorcista Es a una chica Pero en la vida real Es un chico Claro Pero me refiero Para el cine Siempre es Un ingrediente Que utilizan Para darle más Es una mujer Es una mujer Por ejemplo El exorcista Es una mujer El exorcismo De Emily Rose Es una mujer La monja Es una mujer Hace poquito Nació No Es que nació Lanzaron una Que es la madre O mamá O algo así Algo así Y son esas escenas Donde muestran A una mujer Poseída Las que a mí Me dejan Como con esa imagen Te juro Me dejan durmiendo Semanas Con la luz Prendida Hay una película Que es reciente Relativamente Protagonizada Por este señor Que hizo Hannibal En Que interpretó Hannibal Lecter Vea Vea Se no fue Se no fue Se hueló la paloma Bueno Siga 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 Y lo voy buscando Bueno El cual es Un sacerdote Que Anthony Hopkins Anthony Hopkins Gracias Que es un sacerdote Que Es exorcista Pero como que Está retirado Y Tiene que entrenar A otro sacerdote Y terminan En un enredo ¿Cómo es que se llama? Termina el mismo El mismo Hopkins Poseído Como poseído Sí Y uno dice Por Dios O sea Si esta gente Que tiene la contra Y les Les dan Donde es Uno Como que Sí la película ¿Cómo es que se llama La película también? La misma la estoy buscando Se llama El Rito El Rito Que a mí Ahí iba a decir Esa película Spoiler alert ¿Qué es lo que más te impactó? No sé A mí fue la transformación De Anthony O sea El maquillaje Pero en la transformación Que le hacen De humano A cuando está poseído Que es una transformación Que Te lo juro Yo era como Muerta de susto Y cuando Claro Empieza Y se le ven las venas Y la transformación Uy Es que Apelan además A los miedos Digamos Internos Que todo ser humano Lleva Yo recuerdo mucho Que Vi una película De La de Drácula La de Francis Ford Coppola Se La vi en cine Pero yo Yo he sido un poco más Recursivo Entonces Dormía Con una Con una toalla Alrededor del cuello Y con unos dientes De agua De la almohada Y yo No pues Si alguna cosa Aquí tengo con qué Aquí me defiendo Y Y eso fue una cosa Que le aprendí a mi papá Tiene que tener unos colmillos Muy largotes Pues para atravesar La almohada La 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 toalla En ningún momento Se me ocurrió Que Drácula Te podía morder En cualquier parte O me podía fácilmente Quitar la La toalla Me tiraba Y Am Yeah Hubo algo Fuera de No más nadie me dijo En ese momento Fue algo De 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 Drácula De la película De Drácula Hubo algo que Como que Te Pues que te Haya como Ay tu mágica No yo recuerdo La secuencia Que más Recuerdo Es cuando Ese jovencito Kino Reeves Estaba en una En una En su cama Y llegan Como cuatro vampiras Y yo Uy Y usted dice Poseyeme Yo si Yo le hubiera dicho Hágale Sin pena No me tienen que dar nada No me tienen que embrujar No venga Hágale Pero no Claro que me parecía terrible Muy miedoso La sombra La reflejada en la pared Cuando el mar caminaba Pues como de corriente Aparecía la sombra De Drácula Eso me parecía Miedoso Aterrador No no Y es que también hay una cosa Que es que Cuando la vi La vi por primera vez Por allá en los ochenta Que no era muy susceptible Es muy sugestionable Ahora Cuando la vi La verdad Ya no me daba miedo Me enfoqué más Fue en esa En esa consecuencia Pero la primera vez Que la vi Si me causó mucho Además uno Imaginarse Un castillo Medieval Tétrico Sin iluminación Esa niebla Yo creo que Eso es lo que A uno le genera Esa ansiedad Y es un ingrediente Fundamental Que si uno va a ver Por ejemplo Alguien El octavo pasajero En su momento También me hizo dar miedo Alguien creo que En el setenta y ocho Por ejemplo Hubo una que yo me vi De adolescente Y que También pues me asustó Pero no al nivel Del que estamos hablando De De Emily Rose Ni nada de esto Pero Fue Hellraiser Uy Hellraiser es dura Y otra De la misma época ¿Esa es cuál? Kerry Poltergeist Ah Poltergeist Hellraiser era La del tipo que tiene Los alfileres en la cabeza ¿Lo has visto? En la cabeza Tiene alfileres Como de clavos No me lo he visto Pero si Que el personaje Que se llama Pinhead De hecho Que hace parte De un tipo de demonios Que se llamaban Los Cenobitas Los Cenobitas Venían a matar gente Pero Bueno hace mucho No me la veo Pero si Es que Poltergeist Hellraiser En su momento Que yo me la vi También como adolescente Me dejó como Además porque era Como muy de ese terror Que tú estás diciendo De De sacar lo peor Del ser humano De esta mujer Que llevaba A gente A ese ático Para que Para que Este ser Demoníaco Los matara Y no sé qué ¿Cierto? Sí Ese cine Era muy Muy Además muy bien Enelaborado Muy bien construido Era muy Muy bacano Y recuerdo Otra película Posterior Que yo no sé Si es Dentro del terror O si es De 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 suspenso El El sexto sentido Pero ese es más De suspenso Diría yo Aunque tiene escenas Pero también Tiene unas secuencias En las que uno es como Ay ma Pero que Obviamente el giro final Es que Bruce Willis O el personaje Que interpreta Es el que hace Como que Desbloque a uno Todo ¿No? Sí Porque pasa de ser Suspenso Y se convierte En drama En terror O en drama Además Uno se pone En el Uno que tiene Altas dosis De empatía Se pone En el papel Del pobre fantasma Hombre Pobrecito No podía abrir La puerta Hombre Que pecado El pobre fantasma No sabía O quería pagar La cuenta Quería pagar La cuenta Pero bueno Espéreme Profesor Que usted dijo Que tenía Una secuencia Un orden Que dijo No me desordene El programa No ya Ya se Madreo esto Ah bueno Ya échela Como quiera Como quiera Échela como Una película Que a mí me dio Muy duro Me dio Mucho susto Pero en serio Mucho susto Lo que pasa es que No me puedo acordar La española De uno Dos Tres Ay ¿Cómo es que se llama? Es la más película Que el niño Es un niño Que utiliza Como una Una máscara Es como Un costal Un costal de harina No Ay Esa no la ubico Pero me hiciste recordar De otra Que se llama Los otros Ay No Esa es terrible Es un giro Brutal Si no la han visto Recomendadísima Además deberíamos sacar La lista de películas Porque todas Las que hemos mencionado Son recomendadas De Agente Cactus Espere que es que Aquí acabo de encontrarme Un listado Mientras la lista Recuerden Suscríbanse Denle like A cada video Compartan con sus amigos Con sus familiares Y por supuesto Síganos en nuestras Redes sociales El orfanato Ah el orfanato Nuestras redes sociales Instagram X Y Tik Tok Ya me siento raro Diciendo X ¿Cuál fue? El orfanato El orfanato Hubo silencio En todo caso ¿Qué te pareció a vos De los otros? ¿Qué te llamó la atención? Uy no era Porque es que yo no sé Si catalogarlo como terror Porque finalmente Nunca muestran Una posición De lo que estamos hablando Ninguna posición demoníaca No hay monstruos No hay nada Pero Creo que el nivel Es que yo creo que Es más suspenso Que terror Pero el nivel En el que te mantienen Atado Aparte que Solo muestran Como fenómenos Paranormales de Una puerta que se cierra Un piano que se toca solo O cosas de ese tipo Y creo que la única escena Realmente Terrorífica Que se vio Fue cuando ella Se agacha A tocar la niña Que se voltea Y es una anciana Alerta de spoilers Que es una anciana Esa es la única escena Onde uno dice ¡Ay! Ok Pasó algo como Que uno no estaba esperando ¿Sí? Y ahí anda el giro Por completo La película Y nos muestran La otra cara De lo que estaba pasando De los otros Los otros Si no la ha visto Véala Muy buena Sí, pero La verdad es que Nicole Kidman Vale la pena verla Como sea Hasta en esa Que tiene Vestido hasta el cuello Sí Bueno Profesor Porque es que claro Lo que yo le decía ahorita Hay otra serie De películas Que también Yo me las vi también En mi adolescencia Que fue Pues aquí Lo llamaban Pesadilla sin fin Sí ¿Sí? Ay No diga que no No diga que no ¿Qué? Que no La pensaba antes de dormir No, claro Pues estoy diciendo Aquí la llamamos Pesadilla sin fin Pero El nombre real Era Pesadilla En la calle ¿Cómo era? En la calle Helm ¿Cierto? Pesadilla en la calle Helm Que es donde Conocimos al famoso Freddy Krueger Un tipo que había sido Asesinado por sus Por sus vecinos Sus padres Ya no me acuerdo Como era Quemado Y que tenía un guante Con cuchillas Y que atacaba a las personas En sus sueños En los sueños Claro Las primeras Me parecieron Terribles Pues terribles de miedosas Yo me acostaba a dormir Y era como Hasta que me vencí Era el sueño Porque dormir voluntariamente Era No Uno recurría a No, no A mantener los ojos Porque si me duermo Me voy a atacar este mano Sí, sí, sí Sí, sí Pero esa época También vivía una época Un Digamos Un Un recurso Y era el El asesino Sin razón Sí Como Jason Jason En Halloween En Halloween ¿Halloween? No El Halloween era una Y Jason era el de viernes 13 Viernes 13 ¿Cuál es el de la motosierra? ¿Cuál de todos? No, porque si había Había una Que era con una motosierra Y el otro Era como con una máscara El de la Es que habían dos Jason tenía como una máscara De un Arquero de hockey Que era el de la máscara blanca Con huequitos Sí Ese es Jason Ese es Jason Y el otro era Halloween Que era un tipo Que se prendía una máscara Blanca Una máscara De Capitán Kirk De Star Trek Vamos a ver por aquí La pintaban de blanco Eso La pintaban de blanco Y el pelo era todo Despelucado En fin Y era uno Pero ¿Qué te hicieron? Exacto ¿Cuál es la rabia? Vamos a terapia Asesinos sin razón Metámonos a un coaching Hagámosle algo a este man Para que no ande por la calle Matando a gente Con una motosierra Para que no ande resentido Con el mundo De verdad Y además sin dar la cara Por ejemplo Pues Ok Que eso fue como La época de la película De terror Del asesino enmascarado Sí Aunque había otro Tipo de terror Que me parecía muy Muy tonto Pero igual efectivo Y era el de Que Usted como espectador Sabía Que en el sótano De la cabaña Abandonada en el bosque Estaba el asesino Sí Y aún así Va y se mete Tres parejitas De adolescentes O de adultos muy jóvenes Universitarios Que están en plan de Vamos a copular aquí Hasta que nos cansemos Eh Y se van para allá Y uno Pero no No entran No Ellos entran No Pero para que va a ir al sótano Para el sótano Pero para que va a abrir ese baúl Abre el baúl Y Primera muerta Y así sucesivamente No me gusta A mí tampoco Por eso te digo Me parecen tontos Pero cuando éramos Adolescentes Ese era el boom Pues Que era impresionante Y todos eran con machetes Con motosierras ¿Cómo será de tonto Que Las famosas películas Parodia ¿Cómo es que llama? La de Scream Sí Por ejemplo Scream Me parece una película Tonta Para hacer una película De terror Pero No A pesar De las parodias Que son parodias Que toman Ah sí sí ya Pedazos de Scream Pedazos de La calle Hound Sí 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 Y todo Y lo vuelven La parodia se llama Scary Movie Eso Scary Movie Muchas gracias ¿Qué haríamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero aún así Son muy divertidas Sí Son graciosas Claro Son muy graciosas Yo me río mucho Además el cine Mel Brooks Por ejemplo La guerra de los esféricos ¿La recuerda? ¿La guerra de qué? La guerra de los esféricos Esféricos Es una película Parodia De Star Wars Pero bueno No nos desviamos Pero no Sí nos desviamos Pero me refiero a que Ese tipo de cine Que parodia Otras películas También es muy divertido Pero ojo Si usted no vio la película En la cual Se basa Para hacer el chiste Usted queda Eso es para cinefilos Pero bueno Volvamos Retornemos Yo les decía ahorita Que hubo películas Que me dejaron Durmiendo con la luz Prendida Entonces hablábamos De El conjuro Por ejemplo Imagínense que yo El conjuro Me lo vi un día A las 4 de la tarde Porque a mí O sea A mí De verdad A mí no me gustan Yo le dije a mi esposo Nos vamos a ver Estas películas Pero eso sí va a ser De día De noche Ni por el barraco A mí me Yo no veo Yo sentí que iba a decir Otra palabra Yo no veo cine de terror Precisamente porque No me gusta Yo me siento como muy Quedo muy paranoiqueado Y ya me habían dicho Pues ya había escuchado Como no El conjuro Súper miedosa No sé qué Súper miedosa En aquel entonces Yo tenía una amiga Que después fue mi socia Y no sé qué Ella me decía Vamos a cine Vamos a cine Vamos a el cobro Vamos a el cobro Y le dije No, 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 no Y no Hasta que un día me dijo Vamos Pero vamos Tipo 4 de la tarde O 3 de la tarde Algo así La primera función Para que salgamos de día todavía Le dije vamos Y fuimos ella Un amigo de ella y yo Y éramos los 3 Sentados Yo estaba aquí Ella en la mitad Y el amigo de ella Al otro lado Y ese era así Y el amigo y yo Éramos así Abrazándole Y miramos O sea gritábamos más El man y yo Que ella Y yo puedo decir Sin temor Que me vi la mitad De la película Pero la otra mitad Estuve así Tapando veloz Es horrible O sea de las películas Que más me ha causado Como esa Ese sentimiento De paranoia Ha sido El conjuro Es más No me vi Ni el conjuro 2 No me vi Ni el conjuro 3 No me vi La de la muñeca Esta ¿Cómo se llama? No me vi Anabel Ni la 1 Ni la 2 Ni la 3 Tampoco me pienso Ver la última De los Warren Ni la monja No No porque es que En mi cabeza Queda grabada Como la imagen De la mujer Posida Que es así Super demoníaca Así con ojera Bajaron la imagen Por acá De las que no me gustan Así como estaba yo El lunes Eso ha sido Pero es que Estaba muy rara El lunes Ah bueno Si la verdad Si Entonces Esas películas De verdad Me dejan Super paranoiqueado Y claro Vamos a volver A otra cosa El exorcismo De Emily Rose Si a ustedes dos El hecho de despertarse A las 3 de la mañana Después de haber visto Esa película No les causaba Un Ay Pues claro Claro que si Uno se levanta Aunque yo me levanto Y no miro el reloj Yo opté por dejar El celular boca abajo Y no tener reloj Y simplemente me levanto Voy al baño Vuelvo a la cama Y ya Porque si yo veo el reloj Y son las 3 de la mañana Ahí mismo Ahí mismo me da cosquillita aquí No no Todavía ¿Quién Se vio esa película Y quién Durante una semana No Se despertó A las 3 de la mañana O sea yo creo que Todo el mundo Nos despertamos A las 3 de la mañana Independiente Si siempre nos despertamos A las 3 Yo también Yo me desperté mucho A la madrugada Y me lo reloj Pero esa Fue una semana En la que fue Sagrado O sea 3 2.00 O sea No era 2.59 No era 3.33 37 No Nada Era 3.2.00 Y yo decía Oh por Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Si a uno le provoca rezar Hay cosas a mí que Pero ojo Hay momentos en los cuales Sin haber visto una película Sin acordarme de alguna película Sin acordarme de algún evento Así Choqueante Que me levanto Voy al baño en la noche Y hay ocasiones en las cuales Sin razón aparente Siéntese cosquillita aquí Yo no puedo Siento como si hubiera un vampiro O una vampira Respirándome aquí Y eso No Será que volteo No Voy a orinar rápido Y me vuelvo a acostar Eso me da más miedo Que Cuando es Después de ver una película Si Eso si me Me genera como Por qué De dónde Cuando veo una película Ay La película Estoy sugestionado Bien Cuando no ¿Por qué? Yo no puedo O sea Si yo me despierto Yo siempre tengo que ver el reloj O sea Que ustedes después De grabar este capítulo Esta noche Va A dormir inquieto No Porque no hay un estímulo visual No No hay un estímulo visual ¿Quiere estímulo visual? No tranquilo A la noche vi uno que Por cierto No No sé Cómo Cómo puede pasar esto Estaba siguiendo Las redes sociales De De Agente Cactus Entonces Estaba viendo TikTok Para Hacer algunas actualizaciones Y demás Y pasé algunos TikToks Y hay un hombre De lo que usted habló Al principio Que prepara cadáveres Y estaba preparando un cadáver Y le mostró la cara Al cadáver Que estaba preparando La mujer Era una mujer Va a acabar de ajustar Una mujer Así ya con los ojos blancos Opacos O sea Tengo esa imagen Pegada en la cabeza Y yo dije ¿Cómo puede haber alguien Que cree contenido de esto? Me pareció increíble Además ¿Cómo es que No lo banean? A mí me banearon Por una opinión política ¿Cómo es que a esta persona No lo banean Por mostrar Eso tan gráfico? Pues No sé Hay que hablar Con Es que aquí Buscándolo De las películas Acabo de encontrar La típica imagen No sé No la alcanzan a ver allá Pero si las vamos a dejar aquí Estas son las imágenes Que quedan pegadas En mi cabeza ¿Ves? Entonces Estas son las El típico rostro Que yo Despierto a las 3 de la mañana Y digo No lo voy a ver Y que no cierran los ojos Y lo ve Y menos mal Te digo O sea Porque Nos vemos como del mismo equipo Sí Y menos mal No te viste Es el conjuro 2 No, no, no Que es Él al finalizar Muestran la moja No, no, no Es que es del mismo Cosa tan horrible Es del mismo universo Yo no me voy a ver Pero es que Está el conjuro 1 Está el conjuro 2 Que en la última parte Hacen el enlace Como para la monja Claro Porque la monja Y todo esto Sucede en el mismo universo De películas de terror Pero para mostrar De hecho El retrato que estaba pintando El man Pues pucha Les juro que yo dije Por Dios bendito Y lo pensé mucho tiempo Para poderme ver la monja No, no Yo no Después dije como Ay no No fue tan terrible O sea Si es miosa Pero es que O sea La actriz que montaron Como la monja Fue pucha No, no Y yo decía No, yo no puedo No se me vaya a presentar Nada Yo no puedo Y lo que dice ¿Ustedes ya vieron Stranger Things? Yo sí Ok No, pero esa no está Mija Ah, no le da miedo Ah, yo pensé No, porque es lo que digo Es como No, porque es como Muy del monstruo Y esas no me dan Tanto susto Stranger Things Hablando Y ¿Quién fue? Temas culturales No Ah, no Ya Diciendo que Que Ya no me acuerdo Que lo que más No, ya no me acuerdo Que fue lo que hizo Por eso No No, yo no puedo Con esas películas No me veo Ni los Ah, bueno Ya Esto era Que lo que más Aterraba de todo esto Era que Cuando la película decía Basada en hechos reales Ah, sí, claro Y estos manes De los Warren Que supuestamente Ellos Tienen a la muñeca Allá en su museo De lo demoniaco Y no sé qué Que no es como Que no es como La muestra de las películas Porque la película es Miedosa Miedosa con cojones Y la La real es una muñeca De trapo Y no sé qué Eh Pero Asusta mucho eso El como Ay, es que esto fue Basado en hechos reales O sea A estos manes Les pasó de verdad Es complejo Sí, sí, sí Eh Aunque Aunque Dime Que nunca me he visto esta ¿Cuál es esta? Ya, no puedo decir Nunca Nunca Voy a hacer la introducción Antes de Nunca me he visto esta Pero el hecho de ver la imagen De hecho digo No 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 me la quiero ver Y Pero eso no da tanto susto Pero a mí el barraco Muñeco Calvo Con esos dientes Yo digo No 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 Pero el payaso O sea Yo no voy a negar Que la película Tiene escenas Miedosas Como escenas muy sugestivas Pero sin embargo No logran que uno se quede Como con ese Ese recuerdo maluco O sea Sí Sí tiene como unas escenas De muy monstruosas De mostrar al payaso Muy monstruoso Pero precisamente Eso es lo que a mí No me da miedo Que es muy monstruoso ¿Cierto? Al final termina siendo un monstruo Por llamarlo de alguna forma Ok Entonces no logra Como sugestionarme A tal punto Como lo lograría El conjuro Por ejemplo Que vimos a la señora Completamente poseída Se nos está olvidando Una película Espere Que es que yo tengo acá Yo no sé Ustedes son muy Apúntela Para que no se lo olvide Ustedes ven mucho cine de terror A mí no me No me gusta A ver Me parece un género Interesante Y lo disfruto Pero no es la que Más me llama la atención Yo prefiero Ciencia ficción A mí sí es como eso Como lo que estamos Hablando ahorita O sea Si es La descuartizada Y esas vainas No No me gusta Esa parte No me gusta A mí me gusta más Las posesiones Los fantasmas A ti te gusta Lo que a mí no me gusta Pero Y me da miedo Y digo Bueno Pero me gusta ¿Qué puedo hacer? Es masoquista Pero total O sea Yo me acuerdo De hecho no me acuerdo Bueno ¿Se acuerda o no se acuerda? No O sea Me acuerdo la película Pero no me acuerdo el nombre Yo no sé si era algo también como El exorcista El hijo del diablo Es que hay otro Damián Damián el hijo Ah La profecía Profecía Esas películas Yo me las veía Las pasaban por la televisión nacional Y me da un susto De hecho empecé a cogerle Y hay miedo a los cuervos Y yo Pero ¿Por qué un niño? ¿Por qué un niño? Sí, sí, sí ¿Qué culpa tiene el niño? No Yo decía Así muy putita Porque no lo mata Y Pacardio Solo en esa época En que salía Un espacio en la televisión Que era Los niños buscan su hogar Bueno ¿Cuál película? El resplandor Ay, sí Y además A mí no me dio tanto susto No, no, no Es que no es por susto Es por bien hecha Ah, no Claro Pues es que Kubrick No, sí La vieja Ese es de Stanley Kubrick, ¿no? Sí La vieja en el baño Y el man con el hacha ahí Dele que dele A mí me ha parecido terrible Que no tenga por dónde salir Claro Pero es más Y lo mejor es la cara De Jack Nicholson Saliendo en el agujero Que abrió en la puerta Así como ¡Yeah! Que uno dice ¡Genial! Y las semelitas Y el muchachito Y el río de sangre Por el corredor Y Hablábamos ahorita De la cultura pop Y que son películas Que marcan tanto Una generación Que se convierten En íconos De la cultura pop Estamos hablando de Alien Estamos hablando De El resplandor Estamos hablando De Poltergeist Estamos hablando De ese tipo de películas Y que se convierten En recurso Para otros autores Entonces por ejemplo Los Simpsons Con frecuencia Utilizan ese Recurso De las niñas En el triciclo Con el río de sangre Que después Lo retoma Otro autor De cine de terror Con una serie De películas Que era The Soul La Sierra ¿Cómo se llama? ¿Cómo la llamaron aquí? Aquí se llama Juegos Macabros Juegos Macabros Juegos Macabros ¿Sí? Es que esas no te capas Yo no te capas Con las películas Pero es que son Pero eso no es terror Eso es Eso es gore Exacto Eso se llama Gore Que es como esas películas Donde vemos La escena explícita Del Desmembramiento El asesinato Que no es Tanto terror Sino que es un Es cine gore Por ejemplo Una película Que me dejó Muy rayado Estas películas Que son como Tipo documental Entonces por ejemplo Holocausto Caníbal Yo me la vi muy joven Esa película Fue Muy fuerte Muy fuerte Pero esa película Que es como Tipo documental Que es la persona Que va con la cámara Y no sé qué ¿Cierto? Entonces Holocausto Caníbal Y después hubo una Que fue grabada De la misma forma Que fue La bruja de Blair El expediente De la bruja El proyecto De la bruja De la bruja Que también es De la misma forma La cámara Y el man que va grabando Y van pasando las cosas Y eso me dejó Súper sugestionado Y hubo una Que digamos que grabaron Esta ya fue más cinematográfica Pero fue grabada En el mismo sentido Que es Actividad paranormal Que son las cámaras De la casa Grabando todo Lo que está sucediendo Me pareció Pero la primera No la Las siguientes ya fueron Como peyes La primerita Fue como Y ver el man Cuando se levantaba O la vieja Cuando se levantaba Por la noche Mirar al man ahí dormido Horas y horas Y horas Eso me causaba Por eso es que No tengo cámaras En mi casa Que yo me despertaba Por la noche Y yo no abría los ojos Como ¿Y si hay alguien Parado al lado? ¿Qué pasa si abro los ojos Y si hay alguien ahí Parado? No podía No podía Hay una película Que hace poco vi Ay no recuerdo De pronto Bocenov la vio Que es como Una historia De fantasmas Pero desde la perspectiva Del fantasma Ay como se llama Y son Es el fantasma Además un recurso Muy simple Es una sábana Y es el fantasma Ahí al lado de la casa Pegado en la casa Y son escenas En cámara rápida Y el fantasma Está ahí Viendo que todo cambia Que se cae a su casa Donde vivió Me pareció una película Super conceptual No es de terror Muy conceptual Es muy conceptual Pero muy bonita Además le dan un giro De tuerca Como al concepto De hay que tenerle miedo Al fantasma A tenerle Pesar al fantasma El fantasma Se quedó su casa Se quedó su familia Ya nadie vive Ya no puede hablar con nadie Y está ahí Varado en el tiempo En el espacio-tiempo Pero bueno Eso fue un Pues mire profesor Vamos ya Como finalizando Pero mire que me encontré Una Lista De películas Que dice 45 películas De terror Que no querrás Volver a ver nunca Y me puse a mirar La lista Y yo dije Por favor Cuando salieron Esas películas Yo nunca me di cuenta De que hubieran estado En cine o algo así Por ejemplo Le voy a leer Algunos títulos Terror y Fighter No Posesión Infernal Evil Dead No No hombre Son películas recientes Estas que les acabo de decir Son del 2016 Evil Dead Es del 2013 O nosotros estamos Desconectados Aquí hubo una Que yo vi Como el El marketing Previo Que le hicieron A la película Una película Que se llamó Smile No la vio nunca Y no vio el marketing Aparecían personas En no sé En un juego de basquetbol De la NBA Y de repente Aparecía una mujer Así que se quedaba Mirándote Y se reía Pero la sonrisa De la vieja Que buscaban Para ese marketing Era impresionante Y la gente Se quedaba mirándola Así como Como El marketing De la película Era bien curioso Hay unas películas De la historia De la historia De la historia No se llama? Relic ¿Cuál? Relic Reliquia No, no la conozco Stary Eyes No El extraño No Host Host Sí, es una película De pandemia ¿No? Es una película Donde unos amigos Que son como amigos Del colegio Se reunían Como en videollamadas Y no sé qué Y en una videollamada O una chica Que se muere Entonces ellos Como que se reúnen En una videollamada Para hablar de la chica Y no sé qué Y de repente Ven que se conecta A la llamada A la chica Y oyen una voz O un mensaje Por el chat De la videollamada Que dicen Como si te desconectas Te mueres Una cosa así Y era una película Así como de un Terror psicológico ¿Está moco? Psicotecnológico Psicotecnológico ¿No? Martyrs Sinister O siniestro Aterrados Audition El proyecto De la aguja de Blair Aquí está Matanza de Texas Está en película viejísima Del 74 Muy vieja Al interior Al final De la escalera ¿No? De hecho No me he querido Ver Megan ¿Megan? Megan Megan no me sueña Megan es una chica Creo que La actriz La ponen También como Con inteligencia artificial Que tiene unos movimientos Extraños Esto también es como De suspenso De terror Que si es Megan Fox En Transformers Oh por Dios Me dejo poseer Que me posee Y uno Hubo una que marcó Muchísimo The Ring Ah claro Esa Y ese cine Japonés De terror Que recurre A ese personaje Extraño Y Que no se le ve El rostro Samara Se llamaba La niña Del post O la niña Miedo Que hacen uso De un dispositivo Tecnológico Que hay en todas partes El teléfono O el teléfono El televisor y el teléfono Porque es que Ahorita que estaba hablando De Poltergeist Un día Estaba en la casa Y yo no sé si fue Que mi hermanita Me la devolvió Y Pfff Prendió el televisor Y era En un canal En un canal Que no tenía señal Que se ve En la pantalla Así como Estática Como estática Y yo era como Ay será que voy Lo apago No, no Yo no Un curso muy útil Si no quiere asustar a alguien Pero bueno Asegúrese que vea Primero Una película de estas Y luego Aprovechese Para darle miedo Bueno Bueno profesor Vamos dejando por aquí Muy divertido el tema Este tema Seguiremos hablando De cine En otros géneros también Ah si Hay mucho de que hablar De cine Tiene ahí toda la vida Por hablar Todavía no Toda la vida Y la busqué Mamá Si logras ver O sea es que No puedo Heavy Pues No puedo Terrible A mi ese Ese tipo de películas De verdad No No puedo Pero bueno Todo ese montón Todo ese montón De películas Que dice Yo creo que no Porque O sea lo que yo digo Como Pa' qué O sea algo entre Música Pa' qué Va a quedar Va a ver Si vas a quedar Sugestionada Afortunadamente Esta casa Tiene muchas clarabullas Entonces por la noche Es escura Oscura Oscura Entonces Pero sí Igual Igual Lo que Lo que No no Yo Yo para levantarme Al baño Por la noche Profesor Requiero Prender una linterna Prender el televisor Yo no puedo Levantarme oscuras Al baño No Ay ya sé Ya sé Un tema es Esos sitios Que hemos visitado Y que quedamos Con esos sentimientos No solamente Ver las películas No Ah más que tú y yo Sí Esos sitios Esos sitios O yo también Pero no les puedo Tantamor Pero bueno Muy bien Recuérdenos por favor En los comentarios Si tiene una película Que a usted Particularmente Le parezca Supremamente Miedosa En fin Qué sé yo Ponga el título Y seguro Lo estaremos leyendo Y recuerde Dele like al video Active la campanita Y comparta Y síganos En nuestras redes sociales Nuestras redes sociales Instagram Ex Tik Tok Sí señor Ahí estamos Muchas gracias Gracias a usted profesor Gracias por ser off Por haber estado aquí Este programa Gracias por estar de vuelta Gracias por No te vayas nunca más Nosotros No te vayas nunca No te vayas No te vayas Que sintió Nos vemos la próxima Chao Chao Y que descansen Esta noche En paz Ay no Esa voz No es así como Miedosa que Digamos Fue Fue muy porno Fue del cine triple X Del otro cine Del canal de OnlyFans Bye 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 ¡Eff!